La obesidad en Yucatán continúa extendiendo sus raíces entre menores de 10 años y mayores de 20 años, elevando a Yucatán en una emergencia epidemiológica por sobrepeso. En entrevista para Eclipse Radio, la directora de Nutrición de la Secretaría de Salud, Iliana Fajardo, informó que desde noviembre del 2016 se está con estadísticas preocupantes. Mira, lo más importante es que la gente, primero, estemos enterados de que estamos ante una emergencia epidemiológica por obesidad y por diabetes. La segunda es acercarnos a profesionales de la salud que nos puedan ayudar a controlar algún tipo, si ya tengo obesidad, si tengo diabetes, si tengo antecedentes de alguna persona con diabetes en mi familia y yo no sé si tengo diabetes. Hay que acercarnos a los servicios de salud para hacer una detección a tiempo, Iliana Fajardo aseguró que actualmente las estadísticas arrojan que un 80% de la población en Yucatán tiene sobrepeso, de los cuales adultos de 20 años en adelante van a la cabeza con mayor cuadro de obesidad. El grupo de edad que más lo tiene son los adultos de 20 años o más, ahí estamos en casi 80% de la población presenta sobrepeso y obesidad, se presenta más en mujeres que en hombres, en la etapa infantil, el grupo que está teniendo más crecimiento son los escolares de 5 a 11 años, son los que están teniendo mayor crecimiento, prácticamente 3 de cada 10 estudiantes en edad escolar ya tiene sobrepeso o obesidad, los adolescentes prácticamente el 50% ya está presentando sobrepeso y obesidad. Las estadísticas de obesidad en Yucatán las encabezan las mujeres quienes por su metabolismo es más difícil bajar de peso. Puede ser muchos factores, puede ser que las mujeres a lo mejor sean un poco más sedentarias, puede ser que hormonalmente hay hormonas como los estrógenos, por ejemplo, que a las mujeres les hacen almacenar más grasa que a los varones, entonces las mujeres tienen muchos factores tanto ambientales como hormonales, fisiológicos que pueden hacer que las mujeres tengan esa facilidad para almacenar más grasa que a los varones, por eso a veces a las mujeres les cuesta más trabajo bajar de peso que a los varones. Cuidar la alimentación y practicar algún deporte son las únicas herramientas que permitirán bajar de peso y salir de las estadísticas de obesidad que al momento mantiene a Yucatán en primer lugar en sobrepeso.